¡Suscríbete al canal! 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 ¿Listo para acabar con esto? ¿Antes del final de todo? ¿Qué es lo que vas a hacerle? Lo que debo hacer Mantener a la entidad de extinción a salvo Hasta que el pizarrón esté limpio Nada evitará la sexta extinción No importa qué hagas tú, yo o cualquier otra persona A la humanidad le quedan unos cientos de miles de años por mucho ¿Por qué no dejamos de perder el tiempo? Aceptemos nuestro destino Como las criaturas antes de nosotros Todos sabemos lo que viene ¿Por qué retrasar lo inevitable? Los que tenemos Dooms, Aya Estamos atados aquí por una razón Todos somos una parte del Death Stranding Y este lugar Esta maldita playa Aquí no hay repatriación, no Si alguno muere, se acabó Se va al otro lado Excelente, ¿no? El afortunado que pierda Acabará con esta tontería cíclica de una vez por todas Entonces Sin sebe Sin vacíos Sin estupideces Solo una buena pelea de jefe a la antigua Palo contra cuerda Arma contra hebra Un final más Antes del fin Un último Fin del juego Soy la partícula de Dios ¡Vamos! ¿Dónde fuiste? Vale la demora, Sam ¡Mierda! Chau 8 ¿Codas? 1 ¿Estás pensando en una forma mejor? ¿ion No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, tú. Por aquí. 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 Soy la partícula de Dios. ¡Vamos! ¿Dónde está el pequeño Sammy, eh? No puedes, ocultarte de mi escáner. ¡Vamos! 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 Tenemos todo el tiempo del mundo. ¡Vamos! 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 Soy la partícula de Dios. ¡Vamos! 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 ¿Dónde está el pequeño Sammy, eh? ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Vamos! ¡Cambias! ¡Cambias! ¡Star de esto! ¡BienASH! ¡Vale la demora, Sam! ¡Vale la demora! 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 ¡SAM! 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 ¿Tú crees que puedes esconderte de mí? ¡Zab! ¡Oh, Zab! ¡Oh, Zab! ¡Oh, Zab! ¡No demoras, Zab! ¡Oh, 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 Zab! ¡Oh! ¡Oh, Zab! ¡Oh! ¡Donde fuiste? El que nos llega a Tops A esta tierra, las ciudades lácteas Para Tops Por recuperar los días de gloria de Estados Unidos solo pospone lo inevitable Ah, ¿y la humanidad? Está jodida por donde la veas ¡Te voy a encontrar! ¡Varga, ya! ¡Me estás aburriendo, Sam! ¡Mierda! Incluso la vida misma tiene los días constantes Nada dura para siempre Si la historia nos ayuda ¡Varga, ya! ¡Suscríbete! Está decidido. Ven aquí y a rodillas. Dignidad del arreglo. ¡Sam! ¡Oh, Sam! ¡Es inútil que te escondas! ¡Por una vez en tu maldita vida! ¡Por una vez en tu maldita vida! ¡Vas a divertir! Y si no puedes, entonces luchemos ya. Pelea contra el destino, si es lo que no. ¡Tenemos todo el tiempo del mundo! ¡Claro, si no te molesta que alguien sufra! No necesito el arma, Sam. ¡Puedo vencerte! ¡Puedo vencerte! ¡Samuel Porter! ¡No necesito! ¡Ha, ha, ha, ha! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy la partícula de Dios! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Pues no la hay! ¿Para qué es todo esto? Pues para el final. ¡Cuidado! Llega a todo. Perdidos. Días... Los días de gloria de EE. UU. solo pospone lo inevitable. ¡Ah! Y la humanidad... Morida por... Incluso la vida misma tiene los días contados. ¿Dónde está el pequeño Sander? ¿Dónde está el pequeño Sander? ¿Dónde está el pequeño Sander? ¡Páres de carga, ya! ¿Qué está ocurriendo? Vamos. ¡Ah! ¡Te voy bien! El futuro no nos depara a nada. ¡Ah! 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 ¡No puedes ocultarte de riesganes! ¡Ah! Pequeño... ¡Predecibles! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Una vez en tu maldita vida! ¡Se inteligente! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El hombre dijo una vez que las primeras herramientas fueron las cuerdas y los palos. No necesito el arma, Sam. ¡Puedo vencerte! ¡Puedo vencerte! Tenemos todo el tiempo del mundo. Claro. ¡Hablos! ¡Puedo vencerte! ¡Sí, espíritu! ¡Ahora te decida! Tenemos todo el tiempo del mundo Aclaro, si no te molesta Bien, Sam Por aquí Gracias por ver el video